En las plazas de Sancillo soy soldado de Levita, soy soldado de Levita, de las frutas de Sancillo, de las frutas de Sancillo, soy soldado de Levita. En el momento de las vidas, un pillado hacia el barrio, en los carreros de la vista, con más glasos, gracias. Gracias, gracias, muy amables. Bien, vamos, nosotros somos los aspectos de la autoría de nuestro...